Y mi historia en Carlos Paz nace prácticamente con mi nacimiento, porque mis padres me traían a Carlos Paz y además después con el tiempo ellos tuvieron una pequeña vivienda aquí, en donde veníamos todos los fines de semana, lo cual me permitió conocer mucho a amigos en esta ciudad, amigos de la vida, que hoy ya somos todos grandes y nos seguimos viendo y que han sido algunos unos especímenes muy particulares, sobre todo hablando del Carlos Paz nocturno, porque bueno, ¿quién no desempeñó en su adolescencia la intención de venir a un boliche de Carlos Paz? Y entonces bueno, uno fue conociendo mucha gente a lo largo de todo ese tiempo, que después obviamente con mi participación deportiva me permitió de alguna manera extender esos lazos y bueno, a tal punto que después el día que decidí cambiar de estado civil lo elegí como destino de mi familia, aquí han crecido mis hijos, se ha forjado mi matrimonio que llevo 25 años de casado y realmente no me arrepiento porque es una ciudad muy linda para vivirla, aunque sigue siendo difícil para vivir de esta ciudad. Pero bueno, es un estigma que llevamos todos aquellos que vivimos en una ciudad de economía estacional y que espero que en algún momento las autoridades de turismo logren con medidas directas permitir de alguna manera que esa imagen se dé por tierra y que cambie y que no seamos más estacionales y que tengamos turismo todo el año.